Aún recuerdo a mis primeros MMOs, World of Warcraft, Ragnarok Online, Champions Online y Kabbalah Online, pero el primer MMO que dediqué más tiempo y con internet en mi hogar fue Luna Online. Pasé horas tras horas jugando este adorable MMO de personajes chibi, recuerdo que con este juego inició mi tendencia de ser support, e incluso amaba entrar a los foros para conversar con gente y hasta hacer memes de Chuck Norris, que eso era lo que estaba de moda en ese tiempo. Pero un día, simplemente dejé de jugarlo y, sin siquiera enterarme, el server en el que jugué tantos años, simplemente cerró. Ahora existe Luna Online Reborn, y está en Steam, y totalmente gratis, pero curiosamente no siento lo mismo al jugarlo. Como si algo faltara, como si el caso de mi juventud no está o simplemente me alejé de las amistades que hice en ese MMO. Años después, un nuevo MMO cautivó mi vida totalmente. The Exilid Realm of Arborea, mejor conocido como Terra. Pasé más de media década jugando este MMO. Hice muchas amistades, pasé tristezas y alegrías, esfuerzos y recompensas. Pero a pesar de todo, recuerdo con nostalgia este juego. Recientemente volví a jugarlo con mi novia y mis mejores amigos, y todas las emociones positivas de este MMO volvieron a mí. Sí, hubo un momento también en la historia de este MMO que tuvo que pasar de server de una compañía a otra. Así que, por ese paso de server, pensé, un día, todo esto, absolutamente todo este mundo, terminará. Ya no habrá otro server al que pasar la información. Hola a todos, soy Daniel Casse. Y después de esta melancólica introducción, es hora de hablar del videojuego que deseo mostrarles en esta ocasión. Agony of Adigine MMO El juego fue desarrollado por Silent Hughes para un recopilatorio de demos intrigantes o de terror, que simulan gráficas clásicas de la época de la Playstation 1, llamado Haunted PS1 Demo Disk 2021. La historia de este juego nos mete en la carne y los personajes de los jugadores de las últimas horas de un antaño famoso MMO, que cayó en decadencia al meter una facción que son, em, bueno, digamos que la facción se llama igual que cierto partido político o ideología que fue encabezada por cierto dictador de bigote chistoso. Al añadir a dicha facción, atrajo a una cantidad abrumadora de personas, sumamente imbéciles y tóxicas, que se aliaron a dicha facción y empezaron a llenar de caos y toxicidad todo el juego. Básicamente se metieron demasiado en personaje y para mal. Esto hizo que la cantidad de jugadores en el juego se desplomara, dándonos el fin de un MMO, que ya no tiene ni una pizca de jugadores para mantenerlo. Ahora solo un puñado de jugadores fieles se ha conectado para disfrutar de las últimas horas de este MMO, y buscar a un NPC o personaje no jugable llamado Adam, que dará a quien lo encuentren un poder ilimitado. Pero mientras más investigamos este MMO, sentimos algo extraño, algo va mal. No, tal vez algo no va mal. Es simplemente que estamos sintiendo como muere lentamente un juego. Estamos sintiendo la agonía de un MMO Agony of a Dijin MMO es una experiencia jugable muy simple pero abrumadora. Todo se basa en andar y, cada cierto tiempo, te teletransportan de un lugar a otro y visitas este tétrico y moribundo juego. Pero lo más atmosférico del juego es que todos los diálogos son grabaciones de otros jugadores de este MMO que describen sus experiencias. Desde unos que recuerdan con añoranza el cómo eran los antiguos días en este MMO que era un lugar seguro para todo tipo de personas. Otros están obsesionados con sus secretos y el NPC Adam. Y algunos, bueno, compartan su sufrimiento, sus vidas, sus sentimientos, su tristeza, su ira o hasta el fin de su existencia, tanto virtual como, tal vez, real. No deseo mencionar más de este juego ya que, a la fecha de realizado este video, sigue siendo un demo que se puede terminar en unos 20 minutos, pero que es sumamente denso. Lastimosamente, no se encuentra en español, pero el subtitulado ayuda mucho para entender varias conversaciones si saben un inglés básico. Además, es probable que se siga desarrollando y veamos una continuación de esta experiencia videojugable. Así que les invito a probar Agony of Adijin MMO y sentir el común mundo en el que nunca han estado físicamente, pero en el que vivieron a través de su computador, en el cual desarrollaron increíbles amistades, enfrentaron enormes batallas, crearon bellos recuerdos y se forjaron una historia. Ahora está muriendo, muere lentamente y agoniza con las voces de sus últimos jugadores. Bueno, con esto termino este corto video y deseo mencionarles que, si les gustó este video, díganme si desean que haga más de estos cortos videos mostrando algunas joyas ocultas del mundo de los videojuegos. Además de que, si desean apoyarme, pueden compartir, darle like y suscribirse al canal para estar al tanto de mi variado contenido. En fin, creo que con esto termino. Así que, aquí se despide. Daniel Kaze, diciéndoles, no importa cuánto disfrutemos de un juego masivo online multijugador, si es famoso o si tiene una gran base de jugadores, pero un día, tal vez pronto, tal vez tarde, escucharemos la agonía de un MMO moribundo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!